Hola muy buenas gente, os habla Bicho14. Una de las temáticas más terroríficas y que a pesar de basar su premisa en un componente de ciencia ficción, tienen una conexión muy potente con el pensamiento de... ¿Y si eso sucediese, de verdad? Hoy comprobaremos los mejores exponentes de esta categoría y cómo, por diferentes razones, factores y orígenes, puede apagarse absolutamente todo. Escribidme cuáles añadiríais, dejad ese like para una parte 2 y suscribíos antes de que sea demasiado tarde. Bienvenidos bichos a las 7 mejores películas de catástrofes apocalípticas. Abrimos con una curiosidad que está lejos de las que vienen a continuación, pero hay que reconocerle el valor de querer trasladar todo lo que podríamos sentir el día en el que todo se ha condenado al fin en primera persona. The Remaining es una peli apocalíptica en formato metraje encontrado, aunque alternado con grabación convencional, donde somos testigos de cómo, el mismo día de su boda, un grupo de personajes deben sobrevivir al caos absoluto cuando empiezan a desatarse de repente una serie de sucesos extraños. Primero, muchos de los asistentes parecen morir ipso facto o desvanecerse de forma inexplicable, para después tener que hacer frente a una especie de profecías de carácter bíblico que parecen anunciar que todo ha llegado a su fin. Seremos testigos de lo que la cámara capte junto a los protagonistas en una loquísima peli, que dentro de su extravagante planteamiento, su mensaje religioso bastante gore y perturbador, donde se deja caer que los pecadores están condenados sí o sí, así que estamos todos muertos, y sus fallos lógicos derivados de querer llevar a cabo tal fumada, resulta estimulante y divertida, pero sobre todo arriesgada y valiente en lo que propone, recomendada por, sobre todo, la curiosidad que resulta en sí misma. Una de las últimas estrenadas y más comentadas con el apocalipsis en la Tierra, bastante potente, interesante, con ese rollo deprimente y triste que se puede esperar cuando la vida está condenada, como suele estarlo en este tipo de pelis, pero con una espectacularidad y unas escenas de acción igual de bien llevadas a cabo. Greenland, en su conjunto, es de lo mejor que ha dejado el cine de catástrofes de los últimos años, donde Gerard Butler protagoniza una huida hacia adelante con su familia mientras todo se va a tomar por culo. Estrenada directamente en Prime Video, se nos cuenta como un asteroide gigante está a punto de estallar contra el planeta y evitarlo es prácticamente imposible. Algunos afortunados podrán sobrevivir en refugios secretos que los gobiernos de todo el mundo sortean entre la población, mientras que otros tendrán que ser testigos de cómo el mismo cielo se hunde y se cae de golpe contra el suelo. Un thriller de acción espectacular y angustioso como se puede esperar, con ese componente familiar dramático mejor llevado que lo habitual en estas producciones. Por cierto, está anunciada para este año una segunda parte. Es una de las más peculiares, diría que también de las más originales, siniestras, enrevesadas y devastadoras, sobre todo en sus últimos minutos. Rápida, adrenalínica, con momentos de verdadero terror, otros de thriller desbocado, momentos espectaculares e inolvidables, uno en concreto con un avión, en su día me impactó y aún lo recuerdo. Muchos ya sabéis cuál es. Señales del futuro, Nawin, con Nicolas Cage de protagonista total y bajo la dirección de alguien capaz de llevar a cabo Dark City, el cuervo o yo robot, Alex Proyas. Una serie de números, un mensaje en clave a descifrar y eventos inesperados son las claves de una película que a pesar de su gran mezcla de géneros sabe llevar un misterio y mantener la tensión, sobre todo en su primera mitad, para en la segunda volverse loca y desatarse totalmente. No sé, es de esas pelis que a pesar de ver 20 veces me siguen entreteniendo y sigo disfrutando como un enano. Seguro que a muchos de vosotros también os pasa lo mismo. Vamos, con una de las más famosas de toda la historia en un contexto como este, de las más queridas, aunque también cuenta con bastante peña en su contra, donde el experto de las explosiones de dimensiones imposibles, Michael Bay, proponía un fin del mundo y un pequeño grupo de personas destinadas a cambiar el destino de la humanidad. Armageddon es uno de esos largometrajes blockbuster por los que no pasa el tiempo y donde el gran, gran Bruce Willis lideraba una expedición de perforadores petrolíferos convertidos en astronautas con la misión de hacer añicos, un asteroide gigante que iba a reventar la Tierra. Liv Tyler, Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Will Patton, Steve Buscemi, Owen Wilson, Peter Stormer, en fin, una de las producciones más importantes en la carrera de su director, donde, en contraposición a las del resto del vídeo, se intenta evitar el fin del mundo lejos de aquí. Dramática, épica, además con ese temazo de Aerosmith en su banda sonora. Cuando el catastrófico fin del mundo, el horror que lo devasta todo y lo que provoca que el cielo se oscurezca no es debido a ningún asteroide, a ningún meteorito, a ningún evento extremo chungo, el cambio climático o algo similar, quizás cuando más miedo da todo es cuando lo responsable del apocalipsis es de origen extraterrestre. Independence Day es una joya de culto imprescindible de la ciencia ficción donde el ser humano se enfrenta nada menos que a una posible extinción por la llegada de algo del exterior que no conoce. Roland Emmerich, otro genio en esto de proponer escenarios de destrucción extrema donde reina la espectacularidad, casi a finales de los 90 llevaría a cabo una de las pelis más importantes del género, una batalla contra los alienígenas llena de epicidad que comenzaría con la llegada de estos un 4 de julio. Otro blockbuster inolvidable que muchos en nuestra infancia nos hizo amar un poco más el cine y hacernos vibrar con sus escenas de acción o estremecernos con sus momentos creepy. Su secuela de 2016, por su parte, es bastante... meh. Todavía recuerdo la sensación tremenda de verla en el cine, quizá por lo que me provoca recordarla o por lo que terminan sufriendo sus protagonistas y tú con ellos, lo visualmente atronadora que era y sigue siendo lo creíble y cercano que parecía ser todo... no sé. El día de mañana creo que en eso de las catástrofes en las que todo termina, o casi termina, es una de las reinas indiscutibles. Muchas de las que vendrían después con estética y temáticas similares beben de ella, una de las pioneras en mostrar un terror bestial a golpe de imagen poderosa donde las ciudades quedan arrasadas sin nada que nadie pueda hacer al respecto. Repitiendo en la dirección el mismo que la anterior, sí, Roland Emmerich, es que estamos en su terreno prácticamente, ¿qué queréis? Aquí somos testigos de cómo todo se va al traste y el planeta cambia para siempre después de la aparición de unos anómalos sucesos climáticos derivados del calentamiento global. Tan deprimente como abrumadora, asfixiante y asombrosa en lo técnico, con personajes muy bien escritos y dividida en diferentes fases según avanzan los acontecimientos, a cada cual menos esperanzador. Me sigue dando frío acordarme de ella. Antes hemos comentado que quizás el apocalipsis más aterrador sea el provocado por la visita de algún ser del espacio con propósito impredecible. Si hay una invasión perturbadora, agónica y desesperante en la historia, sin duda es la visión que nos enseñó Spielberg de la novela de Herbert George Wells, La Guerra de los Mundos. Nunca hubiéramos pensado que el fin de la humanidad se fuese a dar de manera tan terrible, a manos de unas criaturas desconocidas que tan solo han llegado para acabar con todo sin miramientos de ningún tipo, de forma violenta y homicida, cruel. No hay donde esconderse, no hay tiempo para preguntarse nada, solo para correr sin mirar atrás. Tom Cruise y su familia, con una pequeña Dakota fanen, en el estallido de una guerra repentina, cuando, mientras sus hijos andan de visita en casa, después de una extraña tormenta eléctrica, se desata un terror inimaginable. El resto, pues una de las mejores experiencias apocalípticas del cine moderno, una prueba de nervios única en la que enfrentarse a uno de los peores finales posibles para el planeta y para el ser humano. Un maravilloso y perturbador espectáculo. Esos bichazos mecenas de Patreon, si os quiere un huevo, gracias por el apoyo al canal y hacer que esto siga creciendo y decidme gente, ¿qué pelis de este estilo habéis echado de menos en el top? ¿Queréis parte 2? Escribidme lo que queráis, petad el vídeo a likes y recordad que suscribirse es gratis y os hace más felices. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14. ¡Suscríbete al canal!